El congresista Eulogio Amado Romero ha sido separado de la Comisión de Energía y Minas mientras duren las investigaciones en su contra por la Fiscalía Ambiental de Madre de Dios por extracción ilegal de oro en esa región. Freddy Otaro, la vocera de la bancada de Gana Perú, dijo que Romero tendrá que ser severamente investigado y pasar de comprobarse y ser cierto a la Comisión de Ética del Parlamento. ...separar al congresista Amado Romero de la Comisión de Energía y Minas mientras dure la investigación y se determine su responsabilidad o no. La segunda, a pedido de él, suspenderlo de sus derechos en la bancada también mientras dure el proceso de investigación. ¿Esto para qué? Para actuar con absoluta objetividad e imparcialidad. Señores periodistas y pueblo peruano, tengan plena certeza que en todo caso de encontrar responsabilidad nosotros actuaremos con la firmeza que la ley nos obliga pues vamos a cumplir estrictamente la promesa que Gana Perú y el presidente Ollantumala hicieron en campaña. De otro lado, dijo que la Comisión de Ética debe investigar la reciente denuncia que involucra al parlamentario Néstor Valky de Fuerza 2011 acusado de poseer un local en Pasco donde habría explotación sexual. Insisto que son hechos gravísimos que no solo lindan con la Comisión de Ética que solo ve casos de ética y que terminan con una sanción no mayor a tres meses sino que lindan con temas penales pues la trata de menores es un delito severamente castigado que tiene que ventilarse en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Sin embargo, me ratifico, es garantía de un Estado democrático escucharlos. Vamos a escucharlos y en base a eso actuaremos. Pero eso sí, este Congreso no debe blindar a nadie. El que es inocente, con la firmeza del caso, diremos es inocente. Y quien es culpable tendrá que asumir su responsabilidad.